¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos de los canales Hackonor73, el gran e inefable Hackonor73, y un salto cuántico con Fran Parejo, aquí un servidor. En un programa que yo lo considero súper especial por un montonazo de motivos, algunos de los cuales voy a contar en directo y otros quizás me reserve porque son tremebundos. Pero ante todo, saludar a mi amigo y ya prácticamente hermano Hackonor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hackonor? Hola, Fran, bien. Aquí encantado de estar otra vez contigo. Teníamos muchas ganas de grabar y bueno, la gente debería saber que intentamos buscar un momento que estemos los dos a gusto, que no tengamos muchas obligaciones familiares y bueno, y que sea un momento propicio, ¿no? Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar hoy, vamos a dejarnos de problema o menos, es la interferencia del sueño. En este caso, bueno, por entidades parasitarias o lo que sea. Que es un tema que para mí es muy peculiar, Hackonor, te voy a explicar por qué. Mi contacto con lo trascendente comienza desde los 10 años cuando yo sufro interferencia del sueño, durmiendo con mi abuela, que en paz descanse, de esto de déjame dormir con la abuela. Sufrí una ahí y desde entonces las llevo sufriendo durante años, aunque las domino ahora de adulto. Esto parece que da un poco de corte contarlo y tal, no todo el mundo le pasa. Y bueno, se puede confundir esta interferencia con la parálisis del sueño, el parasitaje energético. Vamos a intentar deslindar todos estos conceptos. Entonces, bueno, lo que te comento es que yo estoy en el mundillo del misterio, o sea, el plantearme que hay algo más de la realidad 3D física que vemos, porque yo sufro la interferencia, la parálisis del sueño, desde que soy un niño, de manera frecuente. Y entonces eso me ha hecho que intente investigar por qué y qué pasa. Y me ha costado más de 30 años comprender los háconos, lo que voy a explicar hoy. O sea, no me ha molado de cualquier cosa y por eso antes de grabar contigo he estado un poquito nervioso. No sé, si quieres, empiezas tú a contarme lo que estimes conveniente y yo voy completando porque tengo muchísimo que decir. Pues, como he dicho anteriores veces, estas entidades lo que hacen durante las parálisis del sueño, los visitantes de dormitorio, lo que hacen es despertarte para que tú sientas ese terror, ese miedo al verlos y entonces ellos absorben esa energía. Ellos están controlando, estas entidades están controlando tanto la matrix del sueño, llamémoslo así, matrix del sueño, que es esa dimensión que hay cuando sales. Cuando sales que estás durmiendo, el cuerpo espiritual o mental sale a esa dimensión, que es cuando tú experimentas todo lo que es el mundo del sueño, de las pesadillas y tal. Ellos pueden provocarte una pesadilla para absorber esa energía a través del miedo. Pueden provocarte una pesadilla. Si no estás protegido, si no eres fuerte, pueden provocarte pesadillas que incluso puedas morir en el sueño, que es lo que Wes Craven, el director de Pesadillas en el Mestrid, se basó en eso, en hechos reales. En hechos reales de gente que murió durante el estado del sueño, teniendo pesadillas. Ellos no querían dormir. Esta gente, las víctimas, no querían dormir porque tenían siempre la misma pesadilla. Se les aparecía una entidad que ellos llamaban, había gente que decía que eran demonios, que los paralizaba dentro del sueño y luego los mataba. Y después morían, de verdad, físicamente. Y ha habido más de ciento y pico de casos, trescientos casos creo que ponía. Y esto ocurrió en Estados Unidos, sobre todo, en una comunidad vietnamita, asiática. Pero es que en otras partes del planeta también ha ocurrido. O sea, que está ocurriendo en todo el planeta, que no es solamente allí un punto, no, no. Es que es a nivel mundial. Bien. Bueno. A mí me gustaría empezar por el principio, Jack Honor. Tú sabes, lo voy a contar, que estoy muy molesto con este tema porque recientemente hice un programa que lo bordé de 25 minutos explicando todo esto. Y al hacer el segundo hubo un apagón en mi casa y perdí los dos vídeos. Un archivo se perdió y el otro está corrupto. Y llevo intentando recuperarlo. Casualmente, ¿no? Pasó así. Y te voy a decir por qué me decidí a grabarlo. Fue porque un amigo del gimnasio me comentó. Mira, ¿sabes que he soñado que estaba soñando? Digo, sí. ¿Y qué ha pasado? Dice, pues mira, soñé que estaba soñando un sueño y cuando me desperté dentro del sueño vi una sombra negra sobre mí, sobre mi pecho. Eso me recordó rápidamente, ¿vale? Y mi amigo conoce, ¿no? Un saludo de aquí a Alberto. Conoce que ya con estos programas y tal. Y le dije, la verdad, yo realmente he sido víctima de un ataque. Y digo, y yo llevo estudiando esto, meditando cómo funciona esto desde que soy un niño. Y lo acabo de comprender de más adulto, ¿no? Voy a compartir contigo, lo vas a ver ahora mismo en este instante, un cuadro que se llama de Fuseli, que es un autor nacido en Gran Bretaña, suizo, llamado Henry Fuseli, que se llama La pesadilla deja a dos niñas durmientes, ¿vale? Fíjate qué cuadro, el cuadro de Fuseli más conocido es otro, que lo vamos a ver ahora, pero fíjate este cuadro donde se ve que la pesadilla, boom, después de hacer su trabajo sale. Esto es una representación pictórica del fenómeno que vamos a analizar, totalmente plástico, que me parece genial, ¿eh? Cómo tratar en una época que no se podía hablar de esto este tema. La pesadilla salta por la ventana, después de hacer su trabajo de drenaje energética. Entonces, lo que te quería decir es que, por cierto, Jaco, no me sales que estás sin sonido, di algo. Hola. Bien, perfecto, bien. Vale, me parece de una plasticidad tremenda. Hay otro cuadro también muy importante, bueno, aquí tenemos también el cuadro de la sombra esta, ¿no? También tengo otro amigo, que se llama como yo, un saludo aquí también a Fran, que me comentó hace poco que se despertó y notó como claramente le estaban cogiendo por los pies y por el pecho. A mí eso no me ha pasado nunca, tengo que decirlo. Yo lo que sufro desde pequeño es la parálisis del sueño. Me despierto agitado y vibrando de forma que tengo rápidamente que despertarme, porque si no soy absorbido dentro de un sueño negativo en el que sufro. A veces he podido escuchar hasta risas, burlonas y voces. Esto lo llevo sufriendo día sí, día no. Y vamos a deslindarlo. Hasta que no empecé con la conexión, conexión con la fuente, que eso la luz los quema, los asusta. Yo tenía esas parálisis y en más de una ocasión es que he visto esas sombras y son estas entidades. Claro, yo no tengo la capacidad de verla, no puedo verla. No, pero en ese estado que estás así medio dormido, medio despierto, es cuando puedes verla porque estás en un estado de... Bueno, a veces he visto algo, ahora intentaremos deslindarlo. Este cuadro sí lo conocerás porque creo que lo he usado en tus vídeos. Este es el cuadro también de Fuseli de 1871, que se llama The Nightmare, La Pesadilla. Y hay gente que describe esto, es decir, mi amigo me cuenta que estaba en un sueño, que se despierta dentro del sueño y que hay algo, una sombra negra sobre él. Entonces en ese momento me decidí a hacer el vídeo. Me decidí a hacer el vídeo. Lo hice empezando por el principio. Y el principio es el siguiente. Realmente hay como dos versiones de la creación de este universo. Una sería un principio de que hay entidades creadoras, logos solares, que crean una serie de criaturas donde en plan fractal se van generando para tener experiencia todo lo que sabemos. Y hay una especie de suerte y libre albedrío. Pero hay otro concepto que es que hay ciertas criaturas que necesitan cosechar cierto producto que se conoce como el Lodge, que sería Robert Monroe. Esto es un autor llamado Robert Monroe, que en una de sus obras sobre viajes astrales tiene uno que se llama Viajes Fuera del Cuerpo o El Viaje Final. Y tal, donde habla del Lodge, que es un nombre que da el concepto, otros hablan de Adrenal Cromo. El Lodge sería la quinta esencia de la materia física. Sería lo que sostiene la materia, o sea, la energía sutil que sostiene la materia física que hace que se anime. Entonces, digamos que hay un tráfico energético de esta sustancia y hay, digamos, la forma de generarla es teniendo experiencia en estos batales físicos en esta realidad o esta submatriz, ¿no?, de la que sería una fractal de otra realidad superior que no conocemos. Entonces, hay entidades que, como no están dispuestas a pasar por estos trances de todas las vicisitudes de esto, se crean otra serie de criaturas para que tengan esa experiencia por ellos y podés cosecharlo. De forma que tenemos el concepto nuevamente de la granja humana. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto se mezcla, este concepto, este concepto con que existe, de tal manera, claro, que vivimos un mundo donde hay gente que estamos conscientes de esta realidad, mientras que hay otros que viven sus vidas como en Westworld, la serie que estoy analizando ahora. Es decir, el hombre, muchas personas son títeres mecánicos, que son robots obedientes y que responden a factores exógenos, igual que una bacteria. En los caldos de cultivo, tú haces ahí la placa de vetri, mira, si hago esto, la bacteria se va para allá, si hago esto, la bacteria se va para allá. ¿Qué es lo que hacen con la gente a través de los medios de comunicación? Pinta un pez, haz este símbolo, reúnete en una plaza, protesta contra este, no a la guerra, hacen lo que quieren. Además, el 8 de marzo... Control mental, sí, sí. Eso es. Pero a un cierto nivel nos trata como a bacteria. Entonces, claro, estos sembradores de vida necesitan de esa energía, pero para no realizar el trabajo creativo, engendran diferentes autómatas, como sería el prototipo humano. ¿De acuerdo? Bien. Dada esta realidad, Haconor, existen una serie de criaturas, los grises, los reptilianos, que los grises serían una suerte de criaturas tanáticas. Tanatos es una palabra que en griego significa muerte. Tanatorio, tanatos. Son criaturas tanáticas que en tu último reporte sobre grises y tal, de uno de tus programas, en fin, yo también me lo tengo mamadísimo el tema, ¿no? Que no tengo la capacidad pública como tú. Como yo te digo, nos hemos juntado dos buenos, Haconor del tema. Los grises son entidades tanáticas. La gente que se ha enfrentado a ellos los considera carentes de vida. Sí, son robots. Robots biológicos. Que sirven como sondas interdimensionales, no solamente para reptilianos, no se sabe para qué otro tipo de especies también que no son reptilianos. Para muchas especies. Además, los utilizan como si fueran avatares. Bueno, sí, los utilizan como avatares. Avatares físicos, por ejemplo, en un lugar que sea muy hostil, en un planeta que sea peligroso, envían a estas entidades, a los robots biológicos, y pueden introducir su conciencia dentro de esta entidad y explorar ese lugar hostil, peligroso, para ver qué peligrosa hay, etc. Cuando quieren colonizar un planeta, aparecen ellos, los robots biológicos, los avatares, estas entidades, las entidades que los dirigen, se meten dentro de ellos como si fueran estas gafas de realidad virtual, que tenemos de la Playstation, se la ponen, ¡pam!, se meten dentro como la película Avatar y van por allí explorando, en primera persona. ¿Y si te matan, no pasa nada? Claro, no pasa nada, porque como son robots biológicos, son robots, no pasa nada. Entonces ellos exploran y hasta utilizan a estas entidades para eso. Y luego también las utilizan para hacer el trabajo sucio, abducciones, etc. También a conocer, aunque no sea el tema, no hacemos un pequeño off-topic, que los reptilianos se sabe por alguna literatura y algunos relatos traducidos y tal, que serían capaces, claro, ellos son capaces de mover su cuerpo astral y etérico, su cuerpo energético de voluntad, e insertarlos de alguna manera en estos grises. E incluso en más de un avatar biológico, en más de un gris al mismo tiempo. Pueden utilizar cuatro o cinco al mismo tiempo. Esto es una cosa que se me escapa, ¿sabes? Imagínate, mis cuerpos energéticos, poder desplazarlos, boom, e insertarlos en un organismo hecho por ingeniería genética adaptado para hacer eso, ese trabajo. Claro, porque puedes crear varios cuerpos energéticos, puedes crear varios cuerpos energéticos y puedes utilizarlos para diferentes trabajos. O sea, estas entidades, como manejan bien todo esto, todo el campo energético, etc., ellos pueden proyectar esos cuerpos en estas entidades, pueden introducirlas. Claro, que se nos cuenta siempre que son expertos genetistas, tecnología y tal, pero también tienen ese dominio del astral y del etérico, cosa que nosotros estamos empezando a intentar barruntar como es, porque se nos ha negado esa realidad. No podemos descodificar. Se nos ha bloqueado el ADN y esas partes para que no podamos escapar de la granja. Entonces, claro, estamos limitados. Hasta que no llegas a la comprensión, no comienzas a entrenarlo, no puedes acceder. Bueno, pues en este escalo de cultivo, ¿vale? Se trata de, o sea, todo esto está diseñado para que nosotros, con la estructura que tenemos de los cuerpos energéticos, los que tienen ánima, yo no sé ni si la tengo, otros se dicen que no la tienen, que son más robóticos, bueno, los cuerpos espirituales, en fin, tampoco, tú sabes por qué lo he dicho, los cuerpos espirituales y tal. Entonces, hay gente que está aquí viviendo su vida, ¿vale? Entonces, realmente puede existir mundos de libre evolución, pero lo que está claro por lo que vemos es que este, en realidad, la humanidad se comporta a grandes rasgos como un robot semiconsciente que busca la gratificación física de manera constante, ¿entiendes? Cuando en realidad, o sea, es decir, yo quiero tener una familia, un hijo, yo no sé qué, quiero sacar mis exámenes, quiero tener un trabajo y tal, buscando, quiero irme de fiesta, quiero hacer el amor, no sé qué, buscando la gratificación física de manera constante, el fútbol, las copas, cuando en realidad lo que, sin saberlo, estás cosechando, este los, para otros, a través del sufrimiento, la devoción, el desenfreno o la pasión sexual. De manera que es recogido para parásitos de nivel superior. ¿Correcto? Este es el mapa, este es el marco. Sí, no se utilizan como baterías, o sea, utilizan a la gente como baterías. Bien, tiene la ventana abierta, el vecino lo estará flipando. Bueno, pues, la cuestión es que, en este caso de cultivo, aparte de los grises, los reptiles y tal, tenemos otras criaturas que serían parásitos astrales, por así decirlo, ¿vale? Criaturas que parasitan, digamos, desde el nivel mental y astral, que no tendría por qué ser el mismo, que ahora lo explicaremos, y que cosechan durante las horas de reposo. Por eso, yo creo que hay una... Esto es muy... Porque es que, claro, quiero hablar de la parálisis del sueño y tal, pero también está la interferencia esta que hay, constante y perdidimensional, pero yo creo que hay unas horas que es más fácil, que yo creo que son las 3 de la mañana. No sé por qué, es que, claro, no. Bueno. Creo que a las 3 de la mañana, o no necesariamente, ¿no? Yo es que, por lo que he averiguado y tal, a estos les da igual, es que les da igual ahora. Sí, que a ellos les da igual. Lo que pasa es que a esas horas, claro, como se ve que hay una franja, que la cruzan más fácilmente, pero yo, por lo que he visto, es que a cualquier hora te lo pueden hacer. Da igual, ¿eh? Da igual. Bien. Bueno, pues, existen entidades parasitarias que tratan de cosechar energía, estén los, ¿eh? Desde el astral, en este caso. Según tu teoría de la mente colmena, trabajan en conjunción tanto estos grises, entidades físicas, alien, como estos parásitos astrales, se queda un poco de energía para vivir y luego lo acaban depositando por algún tipo de conducto o circuito, ¿vale? Para la corporación que cosechan los de la granja humana. Claro, se la van repartiendo y se la van repartiendo entre todos porque son mente colmena, pero al final se lleva la mejor parte, se la llevan las deidades, que son los que están allí arriba controlándolos. Bien, pues, este sufrimiento inconsciente o los que destilamos como consecuencia de la tarde de la vida no es suficiente el del día. Durante la noche también nos interfieren para robarnos en esas horas de sueño. Fundamentalmente, por lo menos, lo vas a hacer conmigo a través de generarme miedo y pesadillas, ¿vale? Y lo llevo sufriendo desde hace muchos años. Bueno, va por temporada, no es cada noche, pero me ocurre con mucha frecuencia. Y ahora diré también de qué depende, ¿vale? Porque, bueno, lo voy a explicar, voy a compartir contigo la pantalla un poco, ¿vale? Le voy a dar aquí. Estamos viendo, Jacob, mira, sobre los cuerpos astrales, te podía hablar mucho, ¿no? Perdón, sobre los viajes astrales, los diferentes cuerpos metafísicos, los siete cuerpos, el cuerpo divino, monádico. Hay muchas categorías, ¿vale? Pero yo me quedo con esta foto, Jacob, no te voy a explicar por qué. Porque en toda la realidad, es decir, siempre se puede subdividir más la realidad. Por ejemplo, podemos dividirlo, lo básico del cuerpo humano son las células, sí, pero dentro de las células tenemos, ¿qué digo yo? La membrana celular, el protoplasma, no sé qué, el núcleo celular, los filamentos, el no sé cuánto, el adenímicocondrial, si me puede descomponer la célula, es más componente. Pero en algún punto tienes que hacer una división, te lo digo porque esto lo va a ver cualquier persona de estas, que ve la uretá, no, pues son más divisiones, ¿vale? Pero para enterarnos, yo creo que esta división es bastante ilustrativa. No sé si estás de acuerdo conmigo a efectos didácticos. Entonces, tenemos el cuerpo físico, que esto está claro lo que es. Los siete chakras, vórtice energético y tal, habría un cuerpo espiritual que en este caso podría ser lo que yo, lo que sería el cuerpo álmico, que lo engloba todo, luego habría un cuerpo mental formado por nuestra mente, habría un cuerpo etérico, que entiendo yo que es un cuerpo sutil, que es un nexo de unión entre este cuerpo espiritual y el cuerpo físico, sirve para unirnos, y el cuerpo emocional, que sería el astral, derivado de nuestras emociones. Hay que explicar en este punto que cuando alguien se muere, ¿vale? Es posible que el cuerpo astral siga el solo dando vueltas por ahí. Y si el tío estaba acostumbrado, efectivamente, a ponerse ciego, a fumar canuto, se pega al lado de un tío que está fumando canuto o bebiendo alcohol para intentar seguir viviendo por sí mismo, porque se alimenta a través de esa emoción. Esto creo que se conoce como la cáscara o la alba astral. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta aquí? Sí. Como veis, estamos hablando un poco de todo, porque todo está relacionado. Vale. Como yo lo veo, oscáconos, estos parásitos de los cojones, de algún modo, cuando tú te duermes, ¿vale? Yo pienso que estos cuerpos se desajustan de algún modo. No sé cómo, pero se desajustan de ti y viajan a algún lado, se van de cuerpo físico. En ese momento, ¿vale? De algún modo, cuando tú tienes una vulnerabilidad y nadie está exento de detenerla, por muy fuerte que tú seas, siempre hay un día que estás cabreado, te ha pasado algo, te ha rotado, te ha enfadado con alguien, te ha venido, si no has suspendido para sacar menos notas de lo que querías, no salen las cosas a veces como quieres y estás cabreado. O te pones ciego la boda de tu primo, te pones un ciego que te caga, estás cansado, ¿vale? Duermes tres horas, me duermí tres horas, me levanté, hay veces que perdemos con la dinámica de las cosas, perdemos un poco y nos hacemos vulnerables, porque es que es muy difícil estar como una asceta meditando todo el día con la vibra alta, yo lo intento, ¿vale? Pero es difícil, ¿no? Estar 24-7, yo sé que tú lo consigues casi las 24 horas, pero para algunos es difícil. Entonces, yo creo que de algún modo, entre el cuerpo mental y emocional, estos parásitos astrales, que yo no puedo verlos, pero deduzco su existencia y llevo años intentando pensar qué coño pasa, en el momento de dormirme te voy a decir lo que hacen, Jacob, te voy a contarme de mi caso personal lo que he descubierto, el fruto de años de investigación. Me crean una pesadilla, perdón, un sueño, ¿vale? En el momento de dormirme, de algún modo, me inducen un sueño, que esa tecnología de inducción de sueño la hemos visto en origen, que es una tecnología de origen militar donde comparten un sueño, ¿vale? De algún modo, los cuerpos astrales de esa gente a través de una máquina comparten un espacio astral, un sueño creado por un tío, ¿vale? Donde hay otros que le inducen ideas de una incepción de forma que no saben que está soñando. Otro día hablamos sobre origen. Entonces, te voy a explicar mi caso personal. Me he dado cuenta de cómo funciona, cómo lo hacen. En el momento de irte a dormir... Pues es lo que te he dicho, ellos te provocan las pesadillas para absorber tu energía, para producir el miedo y absorber... Pero bueno, yo estoy seguro que todo el mundo va a decir a mí también me pasa. A todo el mundo le ha pasado, ¿eh? Y como siempre el sistema, como tiene ya a sus doctores y tal, médicos... Sí, esto dicen que el sueño hipnogógico e hipnopómpico, pero no es eso. Como siempre, no es eso. Tienen excusas para que la gente crea que esto es algo normal, que pasa a todo el mundo pero que no pasa nada, que no existe. Jack Honor, déjame que te comente esto, por favor, porque esto es muy fuerte. A veces antes de dormir noto... Puedes notar como un pinchazo en la pierna. Fíjate esta foto, la estás viendo, ¿no? Sí. Un pinchazo en la frente me pica. Notas como si se te mueve el pelo y tú dices, claro, esto es algo nervioso. Pero ¿y si no es algo nervioso? ¿Y si hay esas entidades del etérico pinchando un cable? Jack Honor. ¿Y si no es tu paranoia? ¿Y si no es un pinchazo nervioso? Es muy sutil. Jack Honor. Yo sé que hay gente que está diciendo esto, está flipado, etcétera, etcétera. Pero llevo muchos años pensando sobre esto, ¿vale? Entonces, no solamente ese pinchazo, sino que hay veces que de repente puede escuchar un crack y empezar a notar miedo. Pero ese es otro tema de las larvas astrales que voy a explicar más tarde, ¿vale? Recuérdamelo, ¿vale? Que las larvas astrales utilizan otro mecanismo que no sería exactamente el de la pesadilla. Esta entidad, que voy a explicar de la parálisis y del sueño y de la interferencia, ¿vale? De algún modo te pincha y te pincha en el sueño y te voy a decir lo que pasa como yo lo vivo. Aparezco en un sueño que es bastante recurrente, ¿no? Todo empieza bien, todo está bien y hay un momento en que ocurre algo que aparece el miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues no lo sé, pero empiezas a sentirlo. Te voy a explicar la primera vez hace un par de años que empecé ya a cuestionarme que no estoy loco, ¿no? Soñé que estaba en un restaurante comiendo, que esto mi gran amigo Antonio diría que, claro, tu arquetipo sabe que están para comerte y recrear esa escena, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que el camarero me estaba atendiendo y me estaba fijando que en la mesa de al lado el camarero nunca terminaba de atenderlos. Empecé a decir, coño, a ver si te piden ya, llevando horas pidiendo la comida, están cuatro tíos, como nunca termina. Y ya, claro, al igual que ocurre en la película Origen, si tú te percatas que es un sueño, las sombras se comportan de manera anómala o tú eres consciente de que la escena algo pasa. No es una escena normal. En ese momento digo, esto es un sueño y el camarero que estaba cerca mía se me tira a los pies y retorciéndose decía, ¡no! ¡no! Como si le molestase que lo hubiera descubierto. Esto se ha convertido en un sueño recurrente, ¿vale? Esta parálisis que estuve sufriendo, por cierto, los días de Navidad, aparte de empezar con el tratado de Arconte, es cierto, claro, de los días del 22 al 25 de Diciembre son los días de más oscuridad, ¿vale? Son los días del solsticio de invierno donde nos obligan además a salir de copa, a la fiesta de los amigos te tiras dos días de copa, el 24 te hinchas de comer por la noche y el 25 la Navidad. Bueno, pues yo se dirá... Se abren portales, se abren portales estas entidades lo tienen más fácil para cruzar el portal y para recibir esa energía no tienen que hacer nada especial sino que nosotros ya lo estamos haciendo con la adoración y todo el rollo y es cuando cuando hay más ataques además de estas entidades. Muchas veces puedo cambiar por los comentarios hago sondeos por el grupo de que entra el Córdoba o en algunos comentarios oye, ¿cómo estáis durmiendo últimamente? ¿Tenéis mucha interferencia en el sueño? Hay gente que me lo dice, ¿no? Y esta Navidad, esta Navidad yo no sé qué ha pasado pero a la gente lo ha sufrido un montón y este mes de marzo ha sido horrible que coincide no solamente con el caso Gabriel el 11 de marzo coincide también con sacar las feministas a la calle las masas llenas las plazas llenas en Bilbao llenas de feministas haciendo el símbolo el mudra este del triángulo que en realidad es una invocación al dios Amón Amón que es el jefazo Claro Amón y entonces la cantidad de portales que se han abierto en marzo que además luego cuando empieza el equinoccio de primavera que es la vida y hay un programa sobre esto nos pone la pasión y muerte de Jesucristo tu dios ahora y te ponen marchas fúnebres por la calle para bajar la vibra ¿entiendes? Ya de paso que el alma vea el aviso de que como intente hacer lo que hizo Jesús vamos es que te te masacran Sin embargo es posible que esto Haconor provoque el tema de que haya más entidades parasitarias que puedan acceder a esta realidad para provocarte la parálisis del sueño ocurre tiene ese efecto esas grandes concentraciones de masa esa realización de mudra a nivel masivo hay más bichos que entran claro o sea hay como una verja que a veces se debilita se rasga el velo Si, yo lo que sé es que estas entidades los visitantes de dormitorio los que se te meten los que crean las pesadillas y tal que te atacan a través del estado ese cuando estás durmiendo esos son controladores también que están entre esa matriz del sueño y esta realidad 3D o sea ellos están hay una franja ahí que ellos también la controlan es que controlan todo las entradas salidas y tienen que atacar para alimentar a sus deidades entonces están allí están controlando eso es lo que yo he podido ver Perfecto bueno pues te voy a seguir contando teniendo en cuenta lo de los cuerpos mentales y astral yo pienso que en el momento de irte a dormir te punzan de algún modo de un punto de vista técnico y te pueden inducir una pesadilla lo hemos visto en la 3D física con tecnología entonces esa pesadilla ya la analizo ya la tengo de manera lúcida cada vez más porque además ya esos pinchazos empiezo a percibir el ataque ¿vale? entonces me ocurre que empieza el sueño y empieza más o menos bien aparece alguien conocido que puede ser mi madre un amigo que no había hace mucho tiempo mi exnovia que hay algo que le tenía que decir cosas que quería decirle no lo sé pero ¿qué pasa? que es falso es para que te acerques oye que tal en ese momento ese personaje del sueño es en realidad un demonio o entidad parasitaria astral camuflada que me coge del brazo ¡ah! me coge rápidamente cuando yo me di cuenta de que no suéltame suéltame se retuerce esto es un intento despertarme se retuerce empiezo a ver la broma se retuerce y me engancha la mano y el brazo y ahora sigue lo siguiente en el momento de despertarme los cuerpos energéticos no están adaptados con mi cuerpo físico siguen desajustados de tal manera que puedo ver me puedo ver mi cuerpo veo puedo ver incluso mi brazo etérico aquí tengo mi mano el brazo etérico puede estar por aquí un poco y yo lucho denodamamente por volver a integrarme y poder volver a moverme lo más cachondo como estoy en una frecuencia negativa o una vibración que permite este ataque si me vuelvo a dormir de forma inmediata la misma pesadilla inducida es inmediata incluso como le pasó a mi amigo Alberto el de gimnasio si estás en un sueño muy profundo es posible que te hagan la trampa de despertarte para que crean que sigas despierto lo grande de todo esto es que esa pesadilla es inducida por esa entidad parasitaria del astral tecnología no lo sé cómo funciona pero no procede de mi mente ¿vale? o quizás sea una mezcla pero ya es recurrente cuando me doy cuenta incluso el parásito que viene que yo creo que claro yo no puedo ver esa entidad en el plano mental astral tendrá o no tendrá forma o tendrá una forma definida o se dice que los demonios tienen el aspecto con que tú los veas o con que se presenten por eso se dice muchas veces en muchas películas los demonios aparecen con una forma conocida tuya de algún modo estas entidades parasitarias se pueden hacer pasar por el que tú porque ellos miran tu subconsciente lo pueden mirar tu cuerpo mental te lo pueden se meten como en un archivo y ven todo lo a lo que tú estás habituado acostumbrado la gente que ves que tienen más cercana además como ellos van observando a cada uno nos van observando durante el día ya se disfrazan de eso para engañarte para engañarte y pam y atraparte y luego meterte el miedo y absorber esa energía igual que cuando sales del cuerpo cuando ya el cuerpo físico se ha deteriorado que has muerto que sales la matriz de alma se te aparecen y te pueden presentar una figura de Jesús o de Buda o de un familiar que tiene la pregunta es y cuál es la forma real de ese bicho horrible o no lo tiene horrible son amorfos tienen forma como como la película O Tomás que se ven estas siluetas transparentes estas caras son así yo los veo en cierta ocasión en cierta ocasión en un estado de duerme vela si pude ver como delante mía y a veces lo he visto en un lateral como unos tentáculos negros moviéndose delante mía así ¿vale? pero no eran exactamente visibles era como pude verlo en el duerme vela en el duerme vela en fases de sueño y vigilia porque puedo controlar mantenerme en ese estado y reconozco que no tengo valor de salir al astral por esto mismo que me pasa ¿vale? y claro entre el sueño y la vigilia y aprovechando la penumbra o la incidencia de la luz pude verlo como unos tentáculos así por delante que es verdad que coincide sospechosamente con lo de Octomas que tú me estás contando sí sí, sí es que son así yo cuando veo a la gente estas entidades que tienen pegadas que sobre todo se pegan detrás y en los puntos sexuales es que se te pegan en los chakras que en los primeros chakras de abajo se acoplan ahí y yo veo como estas entidades que son tienen la forma como la película Octomas que son así como transparentes y tal pero es que me di cuenta luego después de de estar investigando y tal y de tener vivencias de que estos no son realmente los los arcontes o sea las deidades a las que esos están en otro plano mucho más elevado que aquellas entidades no les hace falta ni bajar a esta realidad física sino que desde allí ya los controlan a todos a todos sus colaboradores a la corporación y y y les van pasando energía porque son una mente colmera funcionan de forma como una colonia de insectos sí entonces para eliminar a todas estas entidades habría que atacar allí a las deidades pero claro para hay que matar a la abeja reina matar a la abeja reina ahí ahí cuando matas a la abeja reina ya todas se van pam y claro en cada universo hay un grupo de deidades que son las abejas reina estas las deidades que son las que controlan pero es que en cada universo en cada universo controlan a a su grupo que van exprimiendo a las granjas frisión yo quiero pensar que estas criaturas o sea que el universo este no ha sido creado para drenarnos energéticamente sino que esto como dice un proyecto vital positivo de libre albedrío evolución y estas criaturas pertenecen a otro universo de otra creación tanática que no obedece a la vida sino a la muerte o se dice también en otra literatura que su universo está colapsando de forma que se está extinguiendo y de algún modo el flujo de energía va inverso hacia hay un no se está expandiendo su torredio sino se está volviendo la singularidad y tienen que sacar energía para intentar mantenerse de alguna forma y desaparecer es un poco la la explicación un poco cosmológica que le daríamos cualquiera de las dos creo que es posible quizá las dos sean estas entidades lo que pasa es que no proceden de la fuente original de la fuente de la luz estos proceden de la fuente de la oscuridad ya lo pone también en los textos gnósticos en estos escritos antiguos hay una parte no me acuerdo muy bien que ponía pero pone que surgieron de la oscuridad o sea no salen de la luz no no estos salen son entidades tanáticas de la muerte su reino es la muerte es por ejemplo en ciertos relatos aducciones de grises o por ejemplo en fuego en el cielo fire in the sky el caso de Travis Walton que tú lo habrás visto por supuesto la película cómo se ve que la zona donde están los grises con esa experimentación genética hay como es viscoso es un entorno de muerte que huele a putrefacción su reino es de muerte la gente se lleve las manos a la cabeza cuando escucha esto y dice pero bueno cómo es posible si hablo tanto de la fuente cómo la fuente va a permitir eso esto se me está iluminando ahora lo voy a explicar creo yo el universo es eléctrico y si hay un polo positivo hay un polo negativo claro y ese flujo y reflujo es lo que mueven las cosas si no no podría animarse nada claro esa polaridad es lo que mueven las cosas es una putada pero es así y si no no tendríamos la experiencia esta y estaríamos aburridos claro sí bueno lo que pasa es que estas entidades son depredadores es que no no piensan en nada más solamente comer alimentarse y y subsistir o sea y además dominarlo todo ellos son egoístas son así de esa manera no es que no tienen bondad no tienen sentimientos son psicópatas y como no pertenecen a la fuente que pertenecen a la fuente de la oscuridad no de la luz como las almas pues están haciendo su trabajo por eso dicen hostia pero están matando están haciendo tal los controladores los que están en lo alto de la cúspide de control aquí en el planeta están creando guerras están haciendo esto y lo otro y no les pasa nada no porque están trabajando para la oscuridad para sus deidades ellos piensan que están haciéndolo bien claro están siguiendo su trabajo están haciendo su trabajo y les da igual claro por supuesto las abejas de un panal de un apicultor saben que produce miel para el apicultor claro es que no no lo saben no lo saben no lo saben igual que muchos humanos no lo saben se conforman se comportan de forma bacteriana y no lo saben ellos claro se mueven buscando satisfacción quiero casarme quiero hacer amor quiero acostarme con esta ahora me pongo ciego ahora voy para allá hostia que risa la película claro y están produciendo el loss claro lo que si es verdad que yo creo es una cosa tú puedes explotar las vacas hasta un grado pero no te puedes pasar se están pasando yo lo estoy notando se están pasando es un afán desmedido ¿vale? pasa que claro aquí nos vamos a que quizás exista una guerra hiperdimensional y están cosechando energía para una serie de guerras hiperdimensionales que este tipo que esto no vamos a entrar en este programa ¿vale? pero hablaremos en el futuro me gustaría seguir comentando ¿vale? a la vista del cuadro este las fotos que te he enseñado fíjate como en las en las imágenes de íncubo y sucubo o de estos demonios parasitarios se colocan precisamente el íncubo y sucubo es porque se coloca en el chakra del sexo ¿vale? en este caso y de algún modo también que presionan el pecho te están absorbiendo la energía interna la energía interior el alma cuando te ahogas que están oprimiendo aquí en el pecho es porque están en el centro del ser te están absorbiendo esa energía hasta que claro se da cuenta el alma pam y ya se escapan ya se van claro para no ser eliminados ajá ¿no te parece eso increíblemente parecido al cuadro este? ¿vale? se van se van si se van porque se ha dado cuenta hay un momento que se va la pesadilla claro pero no puede seguir ellos saben el momento exacto que se tienen que ir para no ser eliminados porque si el alma se da cuenta de esto se los carga los quema que hay casos de combustión espontánea por esto que ya lo ha dicho también Corrado Malanga que el alma es super poderosa y cuando se da cuenta de que hay una entidad la fulmina aunque se tenga que cargar el envoltorio el cuerpo físico ocurre que pasa que él se centra más en grises militares y de ahí para arriba no se centran estos parásitos astrales que son los que yo creo que a mí personalmente dan por saco porque yo nunca he visto un green ni un restilano ni nada aunque una vez vi una bueno no he visto nada fíjate esta foto que estamos compartiendo como aquí esto es un demonio que yo creo que es la entidad esta como os toma una entidad horrible como decimos pero que a ti se te presenta se te puede presentar como una bella mujer etcétera etcétera y estoy seguro que quizás algunos sueños que hemos tenido húmedos con alguna chica que nos gusta o lo que sea y dice ah he conseguido acostarme con ella en el sueño que era muy real quizás sea inducción claro de esta criatura fíjate aquí tenemos esta en el pecho bueno esta estaría si esta estaría en el cuello aquí en el pecho está absorbiendo la energía interior del humano que por eso se ponen en el pecho que la gente dice pero por qué se ponen aquí en el pecho porque aquí está el centro del alma en el corazón entonces se ponen ahí te empiezan a absorber energía sientes la presión porque te está absorbiendo la energía y cuando se dan cuenta de que el alma pam ya va por ellos se van desaparecen y luego te inducen sueños sexuales sueños eróticos para absorber la energía sexual porque ellos buscan eso porque tenemos eso es un centro muy poderoso el centro energético que conecta directamente con con madre tierra porque sube de ahí la energía ellos lo saben por eso se acoplan ahí se acoplan ahí y te absorben esa energía pues me gustaría seguir comentándote sobre mi caso personal y cómo yo he vivido todo esto y cómo lo tengo ya te he contado que si me despierto de la pesadilla donde muchas veces en el duerme ya he despertado de la pesadilla en ese parálisis del sueño porque no puedo volver a moverme he llegado a escuchar incluso voces burlonas y una vez incluso llegué a escuchar números ¿vale? que conoces que el Rayman dice números aleatoriamente por los músicos y tal pero números no lo sé hay gente incluso que ha escuchado música me la han comentado se puede escuchar como una música o lo que sea esto es un poco raro porque hay gente que me ha llegado a insinuar dice ¿tú qué sabes si es verdad que esto hay otro mundo ahí donde hay gente que está en un bar jugando con esto no lo sé no sé por qué se puede una especie de música o lo que parece ser música creo que eso se influencia ya porque estás de algún modo tocando el campo astral que todavía que esto es un tema muy largo que no hemos tocado ¿vale? estamos hablando de en el momento de acceso en el punto de acceso a los mundos astrales y mentales que están interrelacionados el astral y el mental porque el astral es otro espacio matricial que se construye ¿vale? existe porque claro porque cuando tú duermes ¿dónde proyectas tu sueño? en el campo astral porque ¿dónde proyectamos en este caso las vive? en el planeta tierra que se proyecta pues sí se proyecta la experiencia de las conciencias y tal y los cuerpos los avatares físicos pero esos sueños que responden a otro tipo de realidad se plasma en el mundo astral donde hay criaturas y tal y la manifestación es más inmediata por eso a veces estamos soñando me persigue quien sea necesito una puerta y de una pareja aparece una puerta ¿no? se crea ¿no? pero bueno acceden y estamos hablando de entidades que te están induciendo porque yo me he dado cuenta que si salgo de la parálisis pero me vuelvo a dormir rápido sigo en la trampa es como si siguiera conectado con ese pinchazo en la pierna en la cabeza a veces noto como unas cosquillas en la cabeza antes de esto de verdad noto esas cosquillas Jákonos puedes pensar me pica el viento pero y si fuera que de algún modo ahí te están clavando un tentáculo en los cuerpos sutiles claro es que también los colaboradores de estas entidades por ejemplo científicos militares etcétera también pueden hacerlo con tecnología ¿a distancia? sí a distancia lo pueden hacer con las ondas con las ondas de las antenas te envían esas ondas mediante las antenas y pueden inducirte a tener pesadillas o tener o comportarte tú de otra manera esto es un tema que si te parece esto es un salto cualitativo que vamos a dejar para más adelante más adelante me refiero en 10 minutos lo que te quiero comentar es que para darle a la gente luz lo que yo hago como yo noto que estoy en una frecuencia donde soy invasible por así decirlo susceptible de invasión me echas agua en la cara e intento cambiar la frecuencia también me enseñaron una herramienta que es meditar y bueno hay gente que intenta pensar en una esfera de protección conexión con las fuentes como haces tú a veces pienso también que es como si pintaras con una mopa ¿vale? alrededor y tal porque el universo esto es una paranoia bueno pero el universo es mental que es lo que estamos hablando ¿no? porque hay una invasión en el momento en el campo mental en tu o sea hay una invasión en tu espacio mental en el momento de acceso al astral acabo de descubrir lo ha venido es una intrusión en tu cuerpo mental en el momento en que accedes al astral no sé por qué pero eso es el momento en que está es más fácil por lo que sea también es verdad ahora hablaremos también de cómo está más fácilmente y más simple el tema es hay que echarse agua en la cara y resetearse aunque te vuelvas a espabilar pasa que quieres seguir durmiendo son las 3 de la mañana mañana me mata me tengo que levantar a 8 pero hay que hacerlo ¿vale? hay que hacerlo y otra cosa también que por cierto cuando estaba diciendo esto fue cuando me pegó el apagón la última vez ¿vale? a veces cuando se me están encajando otra vez los cuerpos hay veces que no hago por volver sino que a voluntad a veces se ha notado incluso como la entidad me está moviendo los cuerpos energéticos y todavía no termino de encajarlo a ver y noto incluso no la risa burlona pero noto que algo está ahí es como te lo explico y noto como como si te movieran así un poco ¿vale? pero lo que quiero decir a la gente es que no pueden pasar de hacer eso no pueden pasar de moverte un poco los cuerpos energéticos y no pueden pasar de asustarte en un sueño que de algún modo tú en el sueño al asustarte o al cabrearte porque últimamente he resuelto esos sueños no despertándome sino a la a la efigie que yo tengo porque me acuerdo además que bueno en fin este personaje que te coge del brazo al final que es conocido te coge del brazo hay veces ya que me he enfrentado al dentro del sueño y le he gritado y tal pero pienso también que si le gritas o te enfadas también es cosechable esa energía van buscando miedo o rabia creo que la rabia también yo creo que el miedo es lo mejor es un elixir superior pero la rabia no le viene mal entonces bueno cuando tú te despiertas si lo probáis la gente que sufra esto se sentirá identificada que no haya pasado pensará que esto son locuras etcétera y ni siquiera habrá llegado hasta aquí pero no pueden pasar de moverte un poco así los cuerpos energéticos ¿vale? entonces bueno cuando tú te levantas tienes que volver a despertarte de resetearte porque estás en una frecuencia atacable me gustaría contar en este momento que hay una un concepto llamado la frecuencia de resonancia del alma ¿eh? la frecuencia de resonancia del alma entonces entiendo que el parásito requiere de el debilitamiento de barreras que habitualmente nos protegen de la agresión para poder colonizar a los huéspedes que en este caso es el durmiente por eso últimamente vivimos tiempo de la producción de noticias falsas que se acaban las pensiones que viene la crisis económica que viene para acá el no sé qué el feminismo el bombarde todas las series son de sangre ya no hay película divertida todo lo busca ¿vale? una baja frecuencia de resonancia del alma para ser más parasitable es como yo me lo imagino que si esto es una granja de producción aquí han alquilado a alguien no lo sé o se han comprometido unas cotas de producción que nos están ordeñando telas porque esto es un coñazo absoluto porque todas las noticias son negativas intentan mantenernos en ese estado de baja vibración constante porque es muy acusado nunca habíamos llegado a esto ¿no te parece? Sí, bueno en las épocas también han llegado ¡buah! Lo que pasa que claro ellos tienen que mantener esa vibración ese nivel vibracional para que ninguno asome la cabeza y se vaya de la granja o sea a ellos les interesa mantenernos en esa vibración para exprimir esa energía ¿es posible que en el pasado que había tecnología oculta las pirámides se utilizasen como cajas de resonancia para bajar el ki del planeta que sería la frecuencia del planeta Tierra que por sí tiene mucha vida de por sí además vemos como la invasión parasitaria de esta entidad es tanática porque el mundo se está intentando invertir y cada vez es más tanático más de muerte más acero más edificios menos vegetación porque nos quieren convertir en robots biológicos como a los grises nos quieren convertir en robots biológicos están fusionando la tecnología con con esto y quieren convertirnos en eso en que seamos solamente robots biológicos que les sirvamos solamente de alimento que no tengamos pensamiento libre que no seamos individuales sino que seamos todos una mente colmena y poco a poco pues bueno lo están haciendo entonces les molesta que haya gente que sea individual que vaya a su rollo que conecte que piense por libre eso les molesta tenemos que ser todos iguales hay otra cuestión también Haconor ya hemos hablado de esta creación de pesadilla artificial por una entidad parasitaria del astral que está ahí y que en realidad es un demonio que te induce la pesadilla y bueno no tengáis miedo os laváis la cara meditáis pensáis en una bola de luz alrededor del cuarto y tal y os resetáis y os volvéis a dormir ¿vale? evidentemente claro hay días el día de Halloween los días del 22 al 25 días que hay en España el del 11M una gran concentración polémica social yo esos días que la parálisis del sueño está casi asegurada es que me da cosa irme a dormir ya sé que pueda haber sugestión y tal yo intento poner mis barreras pero hay días que es muy difícil salir y yo no sé por qué Haconor me pasa a mí desde los 10 años sí hay hay días que son más propicios a eso ¿por qué crees que o sea yo realmente simplemente yo soy más consciente y me doy cuenta y la gente lo sufre de forma inconsciente o hay o se han cebado conmigo por algún motivo porque no porque eres más consciente de ese mundo de esa dimensión eres más sensible y entonces lo notas más ¿te acuerdas? porque a la mayoría de la gente les borran la memoria también cuando van a esos a esos mundos a esos planos luego cuando vuelven no se acuerdan de nada y les han estado drenando energía les han inducido a pesadillas han tenido bueno un montón de ataques pero tú al ser más sensible pues algo por despertarme claro en ese momento fíjate además que cuánto tiempo pasa en esa pesadilla falsa a lo mejor ocurre en 30 segundos pero llega al punto de hacerlas conscientes y me revelo la verdad que la verdad que me parece acojonante te quería plantear otra cosa vamos a ver luego tenemos el tema porque estamos hablando del parásito tipo octomas pondremos una foto por aquí y tal ¿no? sí también se ha visto que interfieren en el sueño grises y las larvas astrales te voy a explicar cómo creo que trabajan y quiero que me des tu visión de esto te voy a explicar